Ya tenemos una comunicación telefónica con la ingeniera agrónoma Ada Avicoe, que se desempeña en el área de investigación de producción vegetal y gestión ambiental de la Estación Experimental Agropecuaria de Linta de Colonia Benítez. Ingeniera, buen día, ¿cómo anda? Buen día, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. El gusto nuestro, ingeniera. Gracias por este contacto para Buendía Nordeste y por supuesto para Canal 9. Vamos a hablar, por supuesto, del tema de hoy, la producción fruto-artícola. ¿Qué me tiene para contarme? Bueno, como decías, mi nombre es Ada, estoy trabajando en producción vegetal y gestión ambiental del área de investigación de Colonia Benítez y actualmente estoy investigando en el laboratorio de biotecnología vegetal en procesos que agregan valor a la producción fruto-artícola de interés local, principalmente en lo que respecta a frutilla y mamón. Estamos trabajando en el laboratorio, estamos llevando adelante diferentes tipos de análisis, físico-químicos y especialmente ponemos interés en un grupo de compuestos que se llaman compuestos bioactivos y están presentes naturalmente en las frutas y en las hortalizas y nuestro objetivo es justamente poder obtener ingredientes o productos concentrados de, como te decía, de frutilla, de mamón, para adicionar a los alimentos. Ajá. Además, este del INTA, ¿qué otras instituciones están haciendo este trabajo, ingeniera? Bueno, estamos trabajando con la Universidad Tecnológica, con la UTN, principalmente con el grupo de investigación Biotech. Bueno, también nos apoyan gracias a diferentes proyectos federales de innovación, nos han permitido, bueno, equipar el laboratorio de biotecnología vegetal. Bueno, estos proyectos son impulsados a través del ICTI, de una institución que la conocemos en la provincia, que es el Instituto de Ciencia y Tecnología de Chaco. Claro. Ingeniera, esto, obviamente, toda la zona en donde ustedes están trabajando y experimentando, que es la zona de Colonia Benítez, Margarita Belén y toda esa parte, son muy productores de frutilla y sobre todo también de mamón, ¿no? Hay de las dos producciones aquí en los productores locales. ¿Ya lo están volcando a terreno o está en etapa solamente experimentación a esto? En este momento estamos en etapa de experimentación. Próximamente estaríamos, digamos, cuando obtenemos un producto estable y lo podemos conservar, el objetivo es justamente poder, digamos, realizar diferentes ensayos con, bueno, emprendedores, con la audiencia interesada, digamos, que son emprendedores de aquí, de la zona. Claro. Claro. Eso lo iba a consultar justamente. ¿Cómo se llega y cómo se difunde esto a los productores, Ingeniera? Bueno, en este momento, como les comentaba, estamos en una fase de prueba y posteriormente cuando obtengamos el producto o los productos más estabil y nosotros creemos conveniente poder ya utilizarlos en la industria, bueno, en ese caso estaríamos, digamos, llevando o difundiendo el producto con, bueno, la audiencia interesada, ¿no? Ingeniera, principalmente, ¿cuáles son las diferencias que hay entre la producción tradicional, ¿no? Como se quiere o como se la conoció durante mucho tiempo y esta nueva forma de producir tratando de justamente ser un poco más amigables con el ambiente. Bueno, en realidad la producción proteoartícola de aquí, de nuestra zona, y el INTA también de Colonia Benítez ha venido trabajando hace muchos años en lo que es la incorporación de tecnologías, fundamentalmente para mejorar los rendimientos y la calidad de los cultivos, digamos, de aquí en la zona y también mejorar la oferta, ¿no es cierto?, de los productos que se ofrecen en el mercado. Pero también, digamos, hay una, digamos, como una alternativa, si se quiere, a la producción que es la producción de cultivos utilizando bien sumos, que son diferentes tipos de productos que se pueden elaborar aquí en la zona, con materia prima que se obtiene aquí en la zona y poder de esta manera utilizar biofertilizantes, productos, digamos, elaborados aquí en la zona como para poder producir de una alternativa, si se quiere, diferente, sí, es una alternativa diferente a lo que sería la producción convencional, si se puede decir. Bueno, ingeniera, le queremos agradecer este contacto con Buendía Nordeste y para Canal 9, por esta enseñanza, siempre, por supuesto, que viene del INTA. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, muy bien. Muy amable, ingeniera. Muy amable, ingeniera. Muchas gracias. Igualmente.